¿Qué es el privilegio de Jorge Fons? Lo puso una visión personal, pero para hacer una película que es una amalgama y que no ha perdido ninguna identidad. Y así la contribución de Jorge, de los escritores, Fernando Vicente, el mismo Jorge, del fotógrafo, de Gilda Navarro en el vestuario, de Sandra y Ezra en el arte. La verdad fue un trabajo, lo que me deja es una gran satisfacción porque fue un trabajo en equipo extraordinario y creo que es una película que va a ser muy del gusto del público. Pues mira, a mí de verdad me significa un gran reto retratar al México del pasado, encontrar que ese México del pasado tiene ciertas similitudes. Tengo una inclinación especial por los entretelones del poder, ver cómo un hombre que podía haber quedado destacado en la historia, como un hombre que quería el progreso y el desarrollo de la nación, como en su primera etapa de Porfirio Díaz, se enferma de poder, se vuelve arrogante y soberbio y deja de tener contacto con la sociedad y entonces se pierde y que creo que es algo que hoy acontece muchas veces en la política y en los gobernantes y es como para recordar que la sociedad, la patria, el México es primero antes del interés personal. No dejen de ver al atentado, de veras se van a divertir, la van a disfrutar. Hay traición, pasión y hay un gran equipo trabajando para que a ustedes les guste mucho.